Hola, bienvenido a Smart Revisión. En este video vamos a comprobar hacia afuera en las 5 mejores cafeteras express. Hice esta lista basada en mi investigación personal y de opinión, y he intentado lista basado en su calidad, precio, durabilidad y mucho más. Si desea ver el precio y obtener más información acerca de estos mejores cafeteras express, se puede pago la descripción a continuación. A partir de la lista en el número 5, tenemos a Huacacomini Presuenese. Tanto si viajas mucho, como si tu oficina no tiene una gran máquina de café y además la echas de menos, la Huacacomini Presuenese ha implicado salvarte. Actualmente puedes llevarte tu café de pastilla y prepararlo en cualquier lugar. Sin duda, estamos ante una máquina de café de viaje. En muchos resorts ofrecen un calentador de agua, sin embargo, un gran adicto al café no va a optar por un soluble, ni mucho menos. Entonces, vierte agua tibia en el tanque de almacenamiento, presiona el sistema varias veces y tiene su café listo. Prácticamente, al ser operada manualmente, el estrés no es lo mismo que una cafetera eléctrica, sin embargo, es suficiente para salvar el viaje, y tener un buen café en un lugar donde no creías que fuera factible. Avanzando en el número 4, tenemos el Crux Pixi XN 304 TU. El dispositivo de café Pixi es un original de Nespresso. Pequeño, aunque poderoso, el Pixi tiene un diseño maravilloso, no esperábamos menos del nombre de la marca, y también una excelente funcionalidad. Junto con la oportunidad de elegir la concentración del café, el paquete de píldoras de bienvenida, y también su calentamiento realmente rápido desde el momento en que lo enciende, integra un sistema de apagado automático después de 9 minutos de inactividad. Si le falta agua, se encienden las señales de tráfico para avisarle antes de las experiencias del motor. No es necesario quitar el tanque de almacenamiento para rellenarlo, por lo que es realmente práctico. Medio de la lista, en el número 3, tenemos el Crux Nespresso Senza Mini XN 1108. En este Crux Nespresso Senza hay varias funciones, a pesar de su pequeña dimensión. Sin embargo, tiene la resistencia normal en Nespresso, y le permite disfrutar de un excelente café con toda su crema. Como es tradicional para la marca, tienes la opción de personalizarla a tu gusto, haciéndola más intensa o más larga. Desde el momento en que lo transformas, solo necesitas esperar 25 segundos para poder hacer el café. Además, la configuración de ahorro de energía se activa después de 3 minutos. Para colmo, se apaga solo después de 9 minutos de inactividad. No tienes que preocuparte por nada. Aquí viene el número 2, tenemos el Solac C4480 Espresso Cafetera. Solac es una marca española fundada a principios del siglo XX, y que lanzó su primera máquina de café doméstica en 1935, por lo que reconocen algo al respecto. Este Solac C4480 está construido en acero inoxidable, es resistente y muy fácil de ordenar. El recipiente extraíble tiene 1,2 litros y tiene una bandeja para calentar tazas, para calentar el recipiente antes de preparar el café. La bandeja está fabricada en acero inoxidable, al igual que el tubo de espumado para espumar la leche, mucho más higiénico que otras versiones con cierre de plástico. El portafiltro tiene que cargarse con café molido manualmente, y además te permite hacer una o más tazas al mismo tiempo. Y finalmente el número 1 de nuestra lista, tenemos el Delonghi Magnifica S. Entre las cafeteras de estrés, las automáticas son las más cómodas. Y también las más costosas, ya que te dan todo prácticamente hecho, para que solo te tengas que preocupar de disfrutar tu café. Esto es lo que el Delonghi Magnifica hace a la perfección, presionando un solo interruptor y girando un dial, puede hacer un café mucho más corto o más largo, reajustar la intensidad del aroma y también el nivel de temperatura del agua. Tiene un molindío incorporado que muele el grano de café justo al momento de hacer tu bebida, para que no se desprenda su fragancia. Tiene 13 programas para que puedas reajustar el trabajo a tu preferencia, aunque si lo prefieres puedes utilizar café ya molido, como ejemplo cuando te preparas un descafeinado. Como siempre, usted encontrará todos los enlaces de los productos que discutimos en este video abajo en la descripción a continuación. Gracias por ver nuestro video, por favor, como, compartir este video y no olvides suscribirte a nuestro canal para futura actualización. ¡Gracias!